Cuatro ecuatorianos y un estadounidense que son imputados en Italia por el descubrimiento de droga en la valija diplomática ecuatoriana cumplirán penas de entre 5 y 6 años de cárcel si son hallados culpables. Así lo explicó desde Milán el fiscal general Galo Chiriboga. En una conexión telefónica, el funcionario señaló que las audiencias contra los acusados se realizarán el próximo 11 y 20 de junio. A principios de año la policía italiana descubrió en la valija diplomática ecuatoriana un lote de droga en estado líquido oculta en jarros de cerámica.